¿Qué es la gente de Telenor? Esto es, creo que es una, para mí es un privilegio, un magnífico privilegio, tengo que buscar esa palabra, ya sí tengo que ponerla. Bueno, nosotros estamos por lograr los 100 mil suscriptores y yo creo que a pesar de que hemos entrevistado a muchas personas durante el 2019, Arcángel, Maitahuel, muchas personas, teníamos que cerrar con estos, para celebrar los 100 mil que ya nos falta una cosita, o sea, menos de 500 seguidores. Estos 100 mil seguidores lo vamos a celebrar y estos 100 mil lo vamos a celebrar con el hombre, no sé si el más odiado o el más querido, pero sí el más seguido, eso sí, el más seguido. Héctor de Playmaker, ¿cómo estás hermano? Todo bien, gracias a Dios y saludos a todos allá en Telenor. Oye, un placer inmenso, ¿verdad? Que, ¿verdad? No es solamente algo ya en Puerto Rico, sino que nuestro trabajo pueda romper esa barrera de la isla. Como yo siempre le digo a la gente, ya esto no es 100 por 35, las redes sociales nos hacen llegar a otros países y tengo mucha gente de la República Dominicana que me sigue, que me escribe diariamente y esto, pues, es una prueba, esta entrevista es una prueba de que ese trabajo está llegando a más lugares, así que estoy súper contento. Mira, uno de nuestros editores, el que edita los videos allá, cuando yo le dije que tú ibas a, él fue el que diseñó la imagen. Ok. Él dijo, yo no lo creo, se llama Darvin. Ok. Un saludo a Darvin, que igual que yo, somos locos contigo. Oye, pues nada, estoy loco, ¿verdad? Oye, gracias por la oportunidad. Honestamente, cuando tú eres cantante, yo por lo que un momento de mi vida estuve en la música y visité República Dominicana y estuve en Premios Casandra, pero obviamente dentro de la música. Cuando esa etapa de mi carrera termina, que fue en el 2008, y empiezo con esto de los deportes, yo no quería mezclar una cosa con la otra. O sea, para mí, lo que yo hice en Enclave, con la salsa, por los años que estuve, pues yo no quería que fueran un trampolín para esto que estoy haciendo ahora. Y te voy a ser sincero, Héctor. Perdón que te interrumpa. No, no te preocupes. Yo nunca me imaginé que tú eras de Enclave, te voy a ser sincero. Ok. Cuando yo comencé a seguirte, que yo te comencé a ver tu trabajo a través de Facebook Live, creo que fue cuando LeBron estaba en Cleveland y le ganó a Golden State. Desde ahí en adelante comenzé. 2016. 2016. Entonces, cuando comencé a verte, yo supe luego que tú pusiste una publicación de unos premios Juventud, creo que fue. Es correcto. Y yo, y yo, y esto de la cantante, ahí me se... Sí, antes de, antes de, antes de esto de La Garata y de Playmaker, pues sí, se dio mi trabajo dentro de la música, fue un vacilón, disfruté un montón allá en República Dominicana, fuimos invitados a los premios Casandra, unos premios de prestigio. Y que ahora se llaman Soberanos. Es correcto. Es correcto. Gracias, Sandra. Ahora son Soberanos, es correcto. Y tuve la oportunidad de ir, tuvimos la oportunidad de conocer las emisoras, a mí me encantó República Dominicana. Y el hecho que lo que nosotros estamos haciendo ahora, que es deporte, nos une, porque sabemos que ustedes son tan pasionales como nosotros los puertorriqueños, cuando son estos temas de... De béisbol y baloncesto. Muy, y eso, mira, tú sabes que eso iba, y vamos a empezar por ahí, de tus inicios. ¿En qué momento tú dices, bueno, a mí me encanta? Por ejemplo, a mí me, yo trabajo, yo trabajo siempre producción y todo eso, y descubrí la televisión ya fue, ya a una edad más avanzada de mi vida. Pero, ¿en qué momento tú descubres que te gusta el deporte? ¿En qué momento tú dices, bueno, a mí me encanta el deporte? Siempre lo supe. Desde, yo te diría, yo jugué béisbol desde los cinco años, baloncesto desde los siete, jugaba ambos deportes hasta los quince años, catorce, quince años. A los catorce, quince años me decido por solamente jugar baloncesto, y juego baloncesto ya, una vez salí de escuela superior, pues, me dediqué a la música. Pero siempre me gustaron los deportes. Una anécdota graciosa es que mi papá, en Puerto Rico, ESPN transmitía juegos colegiales de madrugada. O sea, ellos transmitían los juegos en ESPN normal, nueve, diez de la noche, pero yo tenía que acostarme a dormir, porque tenía que ir a la escuela. Y entonces, yo me levantaba a las tres y media, cuatro de la mañana, para poder entonces ver los juegos de colegial. En aquel entonces, estaba Jerry Stackhouse en North Carolina, Tim Duncan en Wake Forest, o sea, y me gustaba ver el baloncesto colegial. Hasta que mi papá me cogió un día haciendo eso por las mañanas. O sea, mi papá se levanta a correr, era a las cinco de la mañana, y él cuando abre la puerta, me ve sentado viendo el juego, y él me dice, ¿pero qué tú haces despierto si son las cuatro y cuarenta y cinco? Yo me voy a levantar a correr. Y entonces, yo le expliqué, y él, obviamente, el regaño fue inmenso, y siempre me dijo, esto no es lo que le va a llevar comida a tu familia. Los deportes no es tu trabajo. Tú tienes que estudiar, descansar. Y claro, muchos años después, cuando comencé en La Garata, y esto comenzó a ser mi trabajo. Es parecido, es parecido a mi vida. Porque mi madre, yo usaba mucho la computadora, las redes sociales, me decían, tú vas a parar loco con eso, y hoy dirijo un medio de comunicación digital. O sea, mira cómo es la cosa, o sea, la de la vida. Lo que uno lo apasionaba en ese momento, uno nunca imaginó que iba a vivir de esto. Sí, definitivo. Y yo creo que eso es una bendición. O sea, somos agradecidos. Hay muchas personas que estudian y no tienen el privilegio de trabajar en lo que estudiaron. Esto fue a lo que yo no estudié. Y el poder hacerlo, ya llevo diez años al frente de lo que es el programa La Garata en Puerto Rico, y el éxito que ha tenido el programa a nivel nacional, pues ha sido espectacular. Así que tengo que darle muchas gracias a Dios por eso. Entonces, ¿cómo se crea La Garata? O sea, y otra cosa, la Garata aquí es como cuando tú tengas trompada. Es más o menos... Aquí antes jugaban canica, aquí le dicen bola. Aquí jugaban lo que le dicen canica, aquí le jugaban bola. Entonces, cuando había que robársela, la canica, porque pensabía que iba a perder. Entonces, la Garata, vamos a bajar la Garata, y ahí se armaba la Garata. Pues es más o menos eso mismo. La Garata es un concepto entre cuatro o cinco amigos que se encuentran a hablar de deporte. Ese fue el concepto inicial del programa. Y le pusimos Garata porque cuando se dan eso, como le dicen la definición, que es reyerta, que es como... Cuando tú piensas en Garata, tú no piensas en nada organizado. Es algo fuera de control. Todo el mundo, cada cual, hablando para su lado. Es básicamente eso. Es una Garata de ideas. En donde cada cual va a exponer su punto y lo vamos a defender sin ningún tipo de orden. Sin seguir las reglas de comunicaciones. Cada cual va a hablar encima del otro. Si hay que subir el tono, vamos a ver quién habla más alto. Ese fue el formato inicial del programa. Ya diez años después, pues es un programa con mucho más sentido. Se ha convertido en la voz de los atletas del país. Cuando tienen problemas con los comités olímpicos o con sus federaciones. Se ha convertido en un espacio ya para que los atletas se desahoguen. Seguimos formando Garata, ya sea por béisbol, por NBA, NFL, golf, el tema que sea. Pero hoy tiene un propósito. Diez años más tarde y es el de darle foro a aquellos atletas que en Puerto Rico no lo tenían. Pero Play, te voy a ser sincero. Ese concepto de ustedes hablar de manera... Por ejemplo, el programa de nosotros. Nosotros hablamos de cosas cotidianas siempre. Y es lo que a la gente le gusta en los barrios, en los colmados y todo eso. Me sorprendo que ya tengan diez años. Si es un concepto que se está notando mucho ahora. O sea, cómo ustedes pensaron hace diez años que todavía estaban los comentaristas de deporte. Con un periódico en la mano en la mañana. Hablándote de que ganaron tanta carrera por tanto. Y así era antes. Entonces, ¿cómo ustedes, un concepto así de deporte, podían traerlo hace diez años? O sea, yo mismo no me lo imagino. Hace diez años. Hace diez años, 2010. Mira, por hacerte el cuento largo, lo más corto posible. Yo sé que ustedes allá en la República Dominicana conocen a Jorge Pavón, el Molusco. Yo sé que ustedes sabían ya. Molusco, pues Molusco es gran amigo y por muchos años nos encontramos en diferentes sitios a compartir con amistades y a darnos el trago. Nos gustaba darnos el palito acá. Y en una de las ocasiones, en una rueda de amistades, se formó una especie de garata. Cuando él escuchó y vio la intensidad con la que la gente estaba debatiendo conmigo, él me jaló aparte y me dijo, si nosotros hacemos esto mismo en radio, nadie va a tener break. O sea, no hay oportunidad. Esto va a ser un éxito. Y él me dijo, tú te atreves. Y yo le dije, yo he estado esperando esa oportunidad por mucho tiempo, pero jamás se lo había dicho. Yo hacía esto mismo con muchas amistades mías cuando nos reuníamos y siempre decíamos, caramba, si la gente pudiera escuchar lo que nosotros hacemos, estoy seguro que les encantaría. Cuando él me da la oportunidad, comenzamos a hacerlo desde esa conversación hasta que la garata llegó a radio. Se tardó un año en que el concepto se aprobara. La emisora no creía que iba a tener éxito. Nos dieron un horario en la noche, solamente una hora y hoy en día tenemos un horario prime time, es de 11 a 1 de la tarde en Puerto Rico y el programa en cuestión de horario es número uno. Fuimos número uno en la noche cuando teníamos una hora, número uno cuando tuvimos dos horas que era de 7 a 9 y cuando quisimos hacer el cambio al mediodía. No tuve el apoyo de mucha gente dentro de la emisora, incluyendo el de Molusco. Él estaba en contra porque él decía que las cosas que funcionan, tú no las cambias. Y él me dijo, tú estás arriesgando a un público de la noche, al de por el día, hay más competencia, hay más gente. Pero yo sabía que el público del deporte, es más, yo pienso que las 11 de la mañana es tarde, pero es lo que hay. Pero tú sabes que usted levanta por la mañana y si tú puedes escuchar el deporte desde las 8 de la mañana a 9 de la mañana, tú estás contento porque es lo que te gusta. Hay veces que yo no te puedo escuchar en vivo y yo tengo que en mi oficina ir a la aplicación a ver si ya ustedes subieron los podcasts y eso. Y tú sabes que aquí en República Dominicana, y te lo digo porque trabajo mucho en los medios de comunicación y he trabajado con cronistas del deporte y yo conozco la mentalidad de los cronistas deportivos. Yo te pregunto, porque aquí en República Dominicana, si sale algo nuevo, aquí lo critican y le echan, o sea, comienzan a ponerle la mala, como dicen ustedes. ¿Existe eso allá en Puerto Rico? Los grandes filósofos. Pero si nosotros, si República Dominicana de Puerto Rico es igual. Lo que pasa es que nosotros llamamos a el mofongo, mangú, merengue, bachata, nosotros somos iguales. Es lo mismo. Lo que pasa es que hay una cosa. Yo no le tengo miedo a las críticas y a mí me pueden criticar, lo han hecho en Puerto Rico. Nosotros no tenemos el apoyo de mucha gente, pero no es tener el apoyo de mucha gente, es tener el apoyo de la gente correcta. La cantidad no importa. Lo que tienes que tener es el apoyo de la gente correcta. ¿Y cuál es la gente correcta? Los que te sintonizan, los fanáticos, sea porque te odian o porque están de acuerdo contigo. Pero creo que nosotros en La Garata, y voy hablando, yo creo que es un esfuerzo del colectivo. Claro, a veces pues yo soy el que tomo la batuta en cuestión de producción, los temas y todo. Pero creo que el concepto como tal es algo que la gente se relaciona. Es que así tú y yo hablamos del deporte. Yo puedo sentir como fanático, por ejemplo, si yo estoy escuchando La Garata, yo digo, es que eso es lo que yo hago con mis amigos. Ese es el estilo nuevo de hablar del deporte. Los cronistas tenían, cuando eres periodista, estudiar periodismo es como ponerte unas esposas en la parte de atrás. No puede ser. Yo soy profesor de ciencias sociales, yo lo estudié periodismo y trabajo eso. Cuando la gente estudia periodismo, que yo creo que es una profesión de mucho respeto, tiene unas limitaciones por unas leyes, unas normas. El deporte no requiere eso. Hay que opinar, hay que diferir, hay que garatear, como decimos nosotros acá en el programa. Hay que dejar salir las emociones. Hay algo que no me gusta. No sé si sucede allá con ustedes. No, o sea, las personas que quieren distinguirse del fanático dicen, ah, es que yo soy cronista deportivo, yo soy analista deportivo. Entonces, ellos piensan que porque son analistas o cronistas, no son fanáticos. Todos somos fanáticos. Ellos les gustan pensarlo o no. Lo que pasa es que ellos le hacen pensar a la gente que no lo son. Pero si tú le preguntas a ellos, ¿quién es mejor? No sé, no sé, por decirte... O Jeter, Jeter o... Jeter o Carl Ripken. Vamos a poner, Derek Jeter o Carl Ripken. ¿Quién es? Aquí estamos. Si tú le preguntas a alguien quién es mejor, Derek Jeter o Carl Ripken Jr. Ellos tienen una opinión. Lo que pasa es que ellos te van a dejar saber que la opinión de ellos está basada en conocimiento. Mentira. Mentira. Hay una pasión. Hay una atracción por jugadores que nos gustan o que no nos gustan. Así que, si tú me preguntas hoy, yo no soy cronista, yo no soy comentarista, yo soy un enfermo del deporte. Un fanático. Un fanático. ¿Sabes qué? Lo mismo pasa en la crónica deportiva. El amiguismo. ¿Sabes? Yo tengo miedo. Aquí se usa mucho que muchos cronistas deportivos le hacen relaciones públicas a peloteros. Porque aquí hay muchos peloteros. Entonces, eso te condiciona a veces hasta en dar una opinión. Ellos dicen, no, yo si voy a dar un consejo, se lo doy en persona. Esa es la opinión que ellos te dicen. No, pues yo no voy a herir los sentimientos porque ese es mi amigo y cosas así. Creo que Correa lo dijo en el programa. Yo lo escuché ese día que Correa estaba allá. Correa lo dijo. Sí. ¿Y qué pasa? Eso, muchas personas, es como la política. Aquí hay personas que no tocan un tema político porque tienen algún interés. Claro. Igual que pasa con el deporte. Entonces, ¿qué pasa? El fanático reconoce mucho eso. El fanático se da cuenta de eso. Entonces, ahí es que yo digo, ¿por qué tú atacas a otras personas, como un ejemplo, como tú o personas que hacen el trabajo, si tú te encasillaste en hacer un contenido deportivo de otro estilo? O sea, ¿por qué tú atacas a ese estilo? Porque lo haces sentir viejo y obsoleto y es una amenaza. Esto es sencillo. La gente siempre dice, no, lo que pasa es que yo soy un tipo con credibilidad. Bueno, yo no les juzgo el que ellos quieran defender que tienen credibilidad. Para mí eso no es importante, o sea, yo voy a dar mi opinión. El público es el que decide al final si está de acuerdo con lo que tú piensas o no. Como yo siempre digo, la razón es un privilegio que yo no estoy dispuesto a regalar. Ahora, tú quieres tener la razón, tenemos que debatir los puntos. Sobre el panismo, yo he tenido muchos problemas en Puerto Rico con diferentes personalidades del deporte. Pero gracias a Dios, ellos no son los que van al banco y me pagan el carro o me pagan la compra cuando voy al supermercado. Yo voy a decir lo que yo pienso. He criticado a boxeadores, he criticado a baloncelistas, he criticado a peloteros. Tú has tenido en tu programa Alex Cora y Alex Cora vi que tenía una buena amistad contigo, pero cuando salió el escándalo, tú no le pusiste paño tibio. Y es mi amigo, pero él sabe que ese es mi trabajo. Yo lo voy a criticar. O sea, el caso de Alex Cora para mí fue bien sencillo. Él tomó una mala decisión en Houston y él debe pagar. Es sencillo. Yo no voy a decir que es una injusticia. Yo no voy a decir que fue un chivo expiatorio. No, él cometió un error. No, porque sacan la carta. Sabe que vienen unas cartas bajo la manga. Claro. Es la nacionalidad, el patriotismo. Siempre la sacan. Y tú sabes algo. Yo siempre le contesto a la gente esto. Tú sabes quién es la mejor persona para criticar a uno. Tu mamá y tu papá. Las personas que te quieren son alguien que tú aprecias, quieres y respetas. Tú tienes todo el derecho a criticarlo. ¿Por qué no? O sea, que yo soy bueno cuando digo cosas buenas. Y él nunca ha estado molesto. Al contrario. Nosotros tenemos un chat de WhatsApp y nos mantenemos en comunicación. Inclusive en estos días nos envió información sobre lo que se está planeando hacer en Major League Baseball. O sea, nosotros tenemos muy buena comunicación. Ahora, él sabe que hay una línea. Está su trabajo y está el mío. Él va a defender lo suyo y yo voy a defender lo mío. Jamás es personal. Jamás lo haría por faltarle el respeto. Yo creo que puedo ser crítico de lo que hizo sin faltarle el respeto. Eso es algo que aprendí en los últimos cinco años. Los primeros cinco años, la inexperiencia me llevó a cometer muchos errores, pero de eso es lo que crecemos, ¿verdad? Y nos convertimos en lo que somos hoy. Exacto, exacto. Mira, Héctor, yo te voy a decir esto no porque te estés entrevistando, pero te voy a ser sincero de una conversación que tuve y hice algunos planteamientos. Ok. Si tú mides la comunicación en Latinoamérica, no hablamos de Estados Unidos, de los programas que hablan inglés. En la NBA, o sea, el comentarista de NBA, en español no, yo no reconozco a nadie. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, yo conozco muchos buenos que se especializan más en el béisbol. Cuando hablan de NBA, no se sienten como tú. Entonces yo siempre dije ellos, pero para mí de América en español, Play es el mejor comentarista y alguien me hizo la referencia. No, porque ESPN. Entonces cuando tú evaluas ESPN y tú buscas un comentarista de NBA, no existe. O sea, no hay como hay en Fox, no hay como hay en ESPN, no hay como no hay, no existe en español. Entonces las personas tienen este complejo. Ahí viene mi pregunta de que lo que es de marca, porque tiene una marca, es mejor. O sea, esta marca. Yo te menciono a cierto y la gente me dice que es que es pero ESPN, ESPN. Pero cuando tú lo analizas, no, no hace lógica. No, no hace lógica. Y yo le voy a decir a todo el mundo que piensa eso. Yo he tenido la oportunidad de estar en la final de la NBA con varios comentarios, no comentaristas, son narradores. Por ejemplo, Álvaro Martín, que es un narrador de juegos en español. Ellos son narradores. Ellos analizan el juego, tienen mucho conocimiento. Hacen lo que nosotros hacemos. No, ellos no hacen esto, pero sí tienen muy buena, muy buena, muy buen arraigo en lo que es México, en lo que es verdad. Quizás ellos se enfocan más en lo que es México. Muchas de estas compañías, específicamente ESPN, piensa que los únicos latinos son los mexicanos y se olvidan y se olvidan. Yo lo único que te voy a decir es eso. Y solamente y concentrado solamente en el soccer. Es correcto. En el soccer. Como como si fuera el único deporte que hacemos los latinos. Exacto. Claro, exacto. Ahora, yo te voy a ser sumamente honesto. Hay una admiración que yo siempre he tenido por la cadena de ESPN. El World Wide Leader in Sports. O sea, lo que representa. A la hora de hacer esto que yo hago. No, no. O sea, yo te digo, yo he tenido la oportunidad de compartir con gente de otras cadenas. Y la realidad es que nosotros los latinos no debemos sentirnos menos porque no pertenecemos a una cadena como ESPN. Bien, no pertenecemos porque ellos no tienen la visión. Y el concepto de que tú tienes que estar en una cadena específica para tú ser bueno. Y eso como que la internet te demostró que no. Al final del día, los únicos que dictan cuán bueno tú eres en lo que haces es la gente que te sigue. Porque la gente te puede criticar, pero tú vas a seguir realmente a lo que no te importa. No, tú vas a seguir algo que te interesa. Ya sea porque quieres ridiculizarlo o criticarlo. Eso no importa. Lo importante es que estás ahí todos los días. Y en ese sentido, por eso hace muchos años atrás, quise abrir mis redes sociales a promocionar mis videos. No solamente en Facebook o en Puerto Rico, sino abrirlo a que pudiera llegar a otras plataformas, que pudiera llegar a México, que pudiera llegar a la República Dominicana. Y me escriben mucha gente de Venezuela, de México, de República Dominicana, de Colombia. Y eso es, tú sabes, es grande. Es grande, yo tengo suerte, porque cada vez que tú vas a ser en vivo, yo siempre digo, es de República Dominicana y siempre me saluda. Génesis de República Dominicana. Seguro. Héctor, ya para finalizar ese tramo de lo del trabajo. ¿Por qué ustedes, que tienen un concepto tan innovador, el debate, el macheo, no hacen tanta presencia en YouTube? Si en YouTube es la plataforma que ahora mismo, aquí hay uno que se llama Alofoque. No sé si tú lo has ido a mencionar. Claro. Alofoque es, y Santiago Matías es el duro, porque él lleva ese debate de lo urbano, él lo llevó a YouTube y supo capitalizarlo. Así mismo ha sido la política que se ha llevado a YouTube. Veo a Molusco más involucrado en YouTube. ¿Por qué ustedes, que tienen un buen concepto en deporte y no existe concepto deportivo así en YouTube, no lo hacen? Bueno, la garata no es mía. La garata es de Molusco. Y eso a veces es complicado porque el concepto es de él. Él creó la idea. Claro, el concepto que empezó hace 10 años no es lo que nosotros hacemos hoy. Yo sí he creado conceptos y tengo un concepto que estaba trabajando antes de la pandemia, de esto que estamos viviendo ahora, que se llamaba Head to Head. Head to Head. Y ese concepto me gusta porque trae eso mismo. Es un debate entre dos personas, tipo lo que la gente ve en First Take o en Undisputed, en estas cadenas de Fox y ESPN. Nosotros lo estábamos haciendo en español. Ese programa va a continuar, pero lo que llevábamos era tres meses nada más. Sí, y estaba comenzando a coger algo de forma, pero no es tan fácil. Tú sabes, requiere estrategias, cómo moverlo. Es poco a poco. Estoy seguro que cuando tú le preguntas a los Foque y a todos estos youtubers, pues los comienzos son bien difíciles. Te lo digo, aunque estamos ya en los 100 mil suscriptores, todavía para el standing grande a nosotros se nos hace difícil conectar como a los Foque. Tienes dos millones de suscriptores, que ellos suben algo y se hace viral. Es correcto. Y eso es cuestión de tiempo. Yo te diría que es consistencia. Es poco a poco. Es paso a paso. La pandemia, pues nos arrancó un poco. No hay deportes. Es complicado haber hecho seguir haciendo ese formato. Pero sí te puedo garantizar que es un formato que va a continuar, que tuvo muy buena aceptación alrededor de las redes sociales. Lo que sí me gustaría, y esto te lo puedo decir abiertamente, es que mi intención, y yo creo que esta entrevista quizás me abre un poco más los ojos. Yo llevo tiempo queriendo crear un puente entre Puerto Rico y República Dominicana en cuestión de deportes. Así que es muy probable que cuando G2G regrese, quizás yo pudiera utilizar alguna personalidad de República Dominicana para incluirlo dentro de lo que nosotros vamos a estar haciendo. Porque entiendo que, de acuerdo a las reacciones que tengo en las redes, somos muy parecidos. Nos gusta exactamente lo mismo. Yo creo que a ustedes les gusta un poco más el béisbol. Es igual que a mí. A mí me gusta más el béisbol que el baloncesto. Pero aquí en Puerto Rico, si no es NBA, pues la gente... Yo te voy a ser sincero. A mí me gusta. Yo jugué béisbol. Yo jugué béisbol y hasta que mi padre murió, ahí ya la cosa se pusió un poquito difícil. Y tuve que bajarme a estudiar. Pero la NBA, no sé si esta nueva era ha traído como que uno le dé más pasión y el béisbol se ve un poquito tan cansón. Ya no es como antes, en los tiempos de Carriker y eso. Que uno lo disfrutaba como... Por ejemplo, yo disfruté con mi... Mi papá murió como a los dos años siguientes. Yo disfruté cuando David Ortiz la sacó y le ganó a los Yankees de cero. Mi papá y yo... Mi papá estaba vivo y lo disfrutamos juntos. Creo que fue mi mejor recuerdo de deporte. Y lo viví con mi papá porque mi papá y yo somos bostonianos siempre. Definitivo. Y no es. El equipo de Boston es de tradición. Sí. Héctor, yo pensé que iba a finalizar, pero me acordé de algo. Héctor, hay alguien que te calma porque a veces llamo a personas y te dicen cosas. Hay alguien que te dice, Héctor, por favor, tranquilízate, cálmate, una productora. Hay gente que yo... Te lo digo porque hay personas que llaman y te insultan y siguen y llaman y te hacen... Y tú sales a veces de... Dices, eres un morón. Gracias a Dios nosotros tenemos bastante libertad en el programa. Y yo creo que lo espontáneo que nosotros podemos ser en X o Y momentos, pues le da realismo al programa. Yo dejo que cualquier persona vaya al aire. Yo dejo que cualquier persona diga lo que quiera. Pero yo voy a responder. Y en Puerto Rico este programa está en una emisora FM y es la emisora número uno del país que se llama La Mega Estación. Es parte de una multinacional que es SBS, que tiene emisoras en Nueva York, en Los Ángeles. O sea, es una multinacional. Y tengo la libertad de 11 a 1 si usted llama. Y yo considero que lo que usted está diciendo es una bestialidad. Decirle morón. Y en el programa tenemos algo que se llama el morón a guard. Ahora le decimos reptiles a la gente. Sí, sí, reptiles. Mientras uno va estudiando, la gente no entiende. Pero hay una parte del cerebro del ser humano que se llama el cerebro reptil, que es el que toma muchas de las decisiones que nosotros hacemos para consumir productos. Y ese pensamiento reptil es una persona que no presta atención a los detalles, que siempre quiere tener que... Es cerrado. Es cerrado. Y por eso ahora, cuando le digo reptil a la gente, pues la gente está comenzando a utilizar la palabra en las redes sociales. Y me encanta. Porque eso es otra cosa que hemos hecho dentro del deporte. Y es añadirle una jerga un poco más, tú sabes, más nuestra a un tema que por mucho tiempo tenía... Era muy conservador. Bueno. Esto, ya vamos con algunas preguntas. Lo vamos primero con Grandes Ligas. Y luego vamos con la NBA. Ya en lo último vamos con la NBA. Vamos a ver, vamos a ver. Héctor, ¿por qué tú entiendes que un pelotero que tenga sospecha, que ha sido sospechoso, o se le haya confirmado, Dopage, tú lo descalificas? O sea, tú dices, el tipo es bueno, pero tú no le das ese valor. Ha pasado con Alex Rodríguez, con Sammy Sosa, con Barry Bones. Entonces, ¿por qué? Mira. Yo soy bien conservador en el béisbol. Yo creo en lo que es justo y lo que es injusto. Yo creo en lo justo y lo injusto. Por ejemplo. ¿Tú crees que es justo que cuando se hable del rey de los honrones, no se mencione a Han Aeron? Y si a Barry Bones, yo considero que eso es injusto. ¿Tú crees que es justo que la mayor cantidad de honrones en una temporada ya no sea de Royal Maris? Y si sea, antes era de Sammy Sosa y Marmawire, hasta que pasó entonces a Barry Bones. Estas personas, muchos de ellos cambiaron la historia. Hace quizás unos años atrás, escuché a Tim Kirchner, que es alguien que me encanta escucharlo y verlo. Y él explicó algo y me pareció genial y perfecto para simplificarlo. Cuando tú eres un pelotero malo, o sea, vamos a poner que tú estás en liga menor, estás bateando a los Michael Jordan, 2.22, 7 honrones, 20 carreras empujadas, y la cosa no te va bien. Y usted utiliza Performance Enhancing Drugs o PEDs, usted pasa de ser un pelotero malo a un pelotero regular. ¿Qué es un pelotero regular? Un pelotero de 2.55, 12 honrones, 35 a 40 empujadas. Y ya la gente dice, pues, es más o menos ahí. Para conservar un contrato está bien. Claro, pero cuando eres regular y te pullas, o utilizas Performance Enhancing Drugs, pasas de ser regular cuando ya eres un pelotero regular. O sea, que ya tú eres un pelotero. No el que es malo y se convierte en regular. No, vamos a un pelotero regular. Si no es regular y nunca se ha punchado. Nunca se ha pullado. Y tú eres regular y se pulla. Pasa de 2.45 a 2.50 a 2.68, 2.70. Saca 18 bolas. Empuja 45, 50 carreras, quizás 60. Se roba varias bases. Y tú empiezas a decir, este chamaco de regular se convirtió en un buen pelotero. Batea 2.70. Cuando eres bueno, cuando eres un pelotero ya de 2.70 y te pullas, te conviertes en un All-Star. Bateas 2.95 a 300. Sacas 25 a 30 bolas. Ves como, de acuerdo, Barry Bonds era tremendo pelotero. Barry Bonds nunca había dado más de 49 honrones en toda su carrera. ¿Tú crees que es justo que a los 40 años diera 73? Físicamente imposible. Físicamente imposible. Y entonces... Imagínate, perdón, imagínate tú que tú le habías puesto esa con eso a Ken Griffey Jr. ¡Oh, no! Por eso te digo, Ken Griffey Jr. para mí, junto con Albert Pujols, que lo adoro. Es mi jugador favorito. El mío también. Es uno de mis jugadores favoritos junto con Ken Griffey Jr. Pero para mí, de los mejores peloteros que yo he visto con la madurez que tengo hoy, es Albert Pujols. O sea, yo jamás había visto... Por encima... Hay mucho... Por encima de Manny y Sammy, ¿Tú crees que es mejor que Manny y Sammy? Sí. Lo que pasa es que es consistencia. Son demasiados años. Lo que va a ser la carrera de Albert Pujols cuando se retire, yo te diría que lo posiciona él, uno lo puede poner ahí arriba como para mí. Oye, con todo el respeto, yo sé que ustedes tienen grandes peloteros. Su tierra no ha dado uno mejor que él. Para mí. En mi opinión. Eso soy yo. Eso soy yo. Cuando yo veo lo que él puede hacer a nivel del bate, la cantidad... O sea, su promedio de carrera, sus honrones, los RBIs. En la defensa, ok, no era espectacular defensivamente, pero ganó uno que otro guante de oro. Ganó campeonatos. No sé qué más la puede hacer. Y la carrera es longitudidad. O sea, no fue un pelotero que se les... Sí, quizás las lesiones lo aguantaron un poco. Y llegó a... Llegó una cantidad de honrones sin cuestionar, sin consideramiento. Es correcto. Y lo hizo consistentemente. El swing más hermoso después de Baribos, después de Ken Griffey Jr., Albert Pujols. Es el mejor pelotero latino que yo he visto. Que yo he visto. Ya si vamos al americano, pues entonces yo te tengo que decir que para mí es Ken Griffey Jr., pero él no tiene nada que envidiarle a Ken Griffey Jr. ¿Qué tiene Albert Pujols que envidiarle a Ken Griffey Jr. si él fue por un periodo de casi 10 años el variador más temido en todas las grandes ligas? Y la verdad, agregándole a eso, Albert Pujols fue más consistente porque Ken Griffey después de Cincinnati ya no era lo mismo. Es correcto. Y las lesiones lo opacaron. Y Albert Pujols tuvo sus lesiones. Nunca me gustó que se haya ido a Anaheim. Creo que lo quitó un poco del spotlight de lo que él podía hacer en el béisbol. ¿Tú te imaginas Albert Pujols teniendo sus temporadas de San Luis quizás en los Yankees o Boston? Hubiese sido impresionante. Pero importa mucho eso, Héctor. O sea, importa mucho el equipo que tú estés. Definitivo. Porque un ejemplo, Mike Trout está en Anaheim. En Anaheim. Y la gente no le da tanta preponderancia. Él llega a República Dominicana posiblemente y camina por un centro comercial y nadie sabe que es Mike Trout. A ese nivel. Aquí le dicen anda con un esquimai en un helado de la calle y le piden uno. Y le piden uno. Es la realidad. O sea, no. Es a diferencia de quizás peloteros que han jugado que, o sea, Mike Trout es considerado hoy uno de los mejores peloteros en la historia del deporte con tan solo siete años en Major League Baseball. Siete, ocho años en Major League Baseball. Cuando nosotros miramos la carrera de peloteros como Derek Jeter es considerado un Hall of Famer pero no es unánime bueno, entre comillas pero no es el mejor no es considerado uno de los mejores de la historia. Es un gran pelotero. Mike Trout es considerado uno de los mejores de la historia cuando lo vayamos a analizar en lo poquito que hemos visto y Derek Jeter camina por cualquier lugar por ahí y todo el mundo lo conoce Mike Trout sale y nadie sabe quién es. ¿Cuál es la diferencia? Uno juega para una organización que no hace el trabajo que se necesita o no es relevante el otro jugó para los Yankees de Nueva York. Usted juega para los Yankees de Nueva York usted va a salir en televisión usted va a hacer comerciales si usted saca la bola del parque usted se va a convertir en una superestrella le gusta a la gente o no. Entonces muchas personas dicen que el béisbol se ha puesto como aburrido o que debería cambiar y también luego de la película que muchos vieron de lo que pasó de Oakland donde sale Brad Pitt y eso muchos piensan que el béisbol cambió la metodología ¿sabe? En cierto caso en verdad cambió porque por ejemplo dicen que los Yankees nunca han querido cambiar que hay equipos que no han llegado a la serie mundial que han utilizado esa nueva metodología esa nueva metodología ha ayudado a ganar equipos a ganar campeonatos esa una y la otra en cuestión de rating para que el fanático se motive más bueno debe cambiar el afroamericano ya no juega béisbol y ese es el problema que tienen los americanos no los latinos para nosotros los latinos el béisbol es uno de sus mejores momentos hay más peloteros latinos llegando a grandes ligas Javi Baez puertorriqueño fue la cara del juego MLB The Show claro que el americano va a decir que el béisbol es aburrido si no tienes jugadores de tu nacionalidad o que te identifica a tu raza pero para los latinos no tú pones la televisión y tú ves más peloteros latinos ocupando un rol por ejemplo tú ves a los Houston Astros fuera de lo que la gente quiera decir pero tú tú tienes ahí al tuve de Venezuela tú tienes a a Correa por ejemplo de Puerto Rico tú tienes Valdés ¿verdad? ¿cómo se llama? el rookie de ellos el zurdo si Valdés creo que es si no me equivoco yo perdí tranquilo es que ahora mismo llevamos tanto tiempo sin hablar de béisbol pero tú tienes siempre en equipos siempre en equipos de grandes ligas tú vas a encontrar latinos y nos estamos quedando con ese béisbol no es no es o sea el problema para los americanos y yo estuve en una convención hace poco vía Skype dicho sea de paso con Mayor League Béisbol que se llamaba Somos Béisbol Somos MLB desde Puerto Rico fui parte de un panel que hablaba sobre cómo percibimos el béisbol en diferentes mercados y ahí me tocó hablar de Latinoamérica y yo creo que el World Béisbol Classic es la consagración de nosotros como o sea de nosotros latinos como la potencia del béisbol en el mundo República Dominicana Puerto Rico Venezuela nadie tiene break o sea mira si Japón está chévere tienen una liga ¿verdad? súper fuerte allá pero competimos de tú a tú con Japón con Estados Unidos Puerto Rico y República Dominicana nosotros uniendo a los dos países no somos ni tan grandes no somos ni una cuarta parte de lo que son ellos en cuestión de población y aún así mira cómo competimos de tú a tú República Dominicana nosotros o sea yo creo que que lo que nosotros hemos logrado en el béisbol siempre va a tener críticas del americano porque no hay afroamericanos jugando es un deporte que los juegan blancos ahora ¿cuál es la última superestrella negra del béisbol Estados Unidos? eh McCutcheon el de Pittsburgh ¿es en serio? es verdad no hay pero si tú puedes mencionar los altubes los correas este y peloteros latinos tú te estás dando cuenta que están haciendo un gran trabajo en los Estados Unidos en Major League Baseball y la otra pregunta que te dice en si es verdad cambió el béisbol esa metodología que ya no era bueno los honroneros la superestrella en un equipo completo como antes en los Yankees los 90 cambió esa metodología porque muchas personas la asumen después de ese cambio de Oakland lo que se le conoce Moneyball cuando usted no tiene chavos o cuando usted no tiene dinero para invertir usted tiene que buscarse la manera de sobrevivir eso es lo que hacen los equipos de un mercado pequeño eso no es lo que hacen los equipos de mercado grande Boston Nueva York estos son equipos que si van a utilizar lo que son Cybermetrics que lo que hacen es que te te dan probabilidades es una herramienta hoy en día para nosotros que estamos en comunicaciones tú sabes que a las páginas de Facebook YouTube hay una estadística unas métricas que él te da y de acuerdo a las métricas tú sabes y tú sabes de acuerdo a eso que te da cuánta gente te escucha cuánta gente te ve cuánto tiempo tú utilizas eso ¿verdad que sí? y eso tú lo utilizas ¿para qué? para ver cuál es el contenido que tú le vas a brindar a tu gente pues ¿por qué no usarlo en Major League Baseball? o sea es una herramienta no es final y firme hay organizaciones que lo han llevado al ridículo que inclusive del front office te envían la alineación eso me parece que es una loquera o sea eso es absurdo que una computadora te diga o un nerd allá arriba mira estos son los tipos que tienen que batear hoy y que el dirigente no pueda decir pues yo tengo una corazonada de que hoy quizás pues no voy a utilizar a este y voy a poner a este otro o sea yo creo que eso sí existe en Major League Baseball pero la tecnología es parte de lo que nosotros estamos viviendo hoy en día mira esto que estamos haciendo tú y yo un entrenamiento la tecnología es para utilizarla o sea en ese sentido a mí me parece que no hay problema Héctor vamos de una vez con lo que la gente espera NBA ¿qué fue? porque tú dijiste tú has dicho en el programa varias veces que tú has sido que tú eras fanático de Kobe Bryant o 100% exacto no fuiste entonces no eras fanático de Lebron ¿qué fue lo que te convenció de Lebron que tú dijiste este tipo de quedarse es mejor es mejor es mejor en muchos sentidos en muchos sentidos Kobe Bryant lo único que yo te puedo decir es que nos alimentaba era su ego su momento increíble de acabar un juego o de pues lo competidor que era o sea esa parte es admirable de Kobe Bryant pero vamos a la esencia de lo que es un jugador desprendido la historia detrás de Lebron James me impactó en el 2015 2016 cuando yo empiezo a conocer un poco más de Lebron porque yo estaba tan enfocado en lo que era Kobe Bryant y me empiezo a adentrar en la historia detrás de Lebron James yo creo que nosotros muchas de las personas que lo odian no tienen ni idea de lo que este hombre que hoy es un hombre pero lo que un niño como él vivió en Akron Ohio es increíble o sea vivió más de siete hogares su mamá tú has tratado de entender el odio que le tienen claro es que la gente la gente es bien difícil para la gente reconocer grandeza en otros y más aún cuando ese que está hoy atenta contra algo con lo que tú creciste Michael Jordan fue parte con lo que yo crecí yo nací en el 1980 a los nueve años era 1989 Michael Jordan estaba aprendiendo con los Pistons en el 91 tenía 11 años y lo vi como después de perder el primer juego le ganó cuatro corridos a los Lakers lo vi jugar contra Portland lo vi ganarse a Phoenix un día de las madres en casa de mi abuela con el canasto de John Paxson lo vi retirarse lo vi jugar béisbol pues yo crecí con él su carrera fue parte de mi crecimiento yo lo seguía qué pasa hay muchas personas que se quedan arraigadas a eso porque no cortan ahí claro porque no continuaron con el deporte hay gente que te dice yo fui fanático de la NBA mientras estaba Michael Jordan ese LeBron James no sirve no es como eran fanáticos regulares en los 90 y casuales en los 2000 2010 entonces usted no puede hacer un juicio de algo que usted creció viendo y que siente que es la verdad pura a algo que usted ni siquiera está viendo y que sencillamente usted lo que hace es leer dos o tres posts de gente irresponsable en las redes sociales sobre LeBron James criticándolo o tratando de minimizarlo ahí viene esta pregunta yo sé y muchas gracias que para ti tú has dicho que LeBron es mejor jugador que Jordan tú has dicho que Jordan es más exitoso o sea que ha tenido más logro y eso pero que Jordan es mejor jugador entonces yo te pregunto cuál para ti es el por qué por qué razón tú entiendes eso bueno lo que lo que pasa es que aquí no hay que tratar de el éxito de una persona hay muchas personas que son exitosas y no son mejores que otras hay mucha gente con más talento que no tienen los galardones de otros hay mucha gente ganándose Oscars en las películas y no son mejores actores que otros actores que no tienen el reconocimiento primero los galardones en el deporte no son de una persona son otra cosa los galardones son otra cosa los campeonatos que es el argumento más fuerte que la gente utiliza para Michael Jordan no los ganó Michael Jordan nada más en una entrevista que salió en estos días de E60 le preguntan a Karl Malone que tú piensas cuando te digo Michael Jordan y él dice Michael Jordan y él dice pero tú jugaste contra él y él espérate yo asumo que perdí contra los Chicago Bulls cuando yo jugaba contra Michael Jordan yo no jugaba contra Jordan yo jugaba contra los Bulls que tenían a Pippen a Rodman a Harper a Tony Cook a Phil Jackson a Michael Jordan o sea la gente a veces nunca va a entender que tu entorno condiciona o sea las condiciones que te rodean van a determinar cuán exitoso tú vas a ser quizás la gente no lo va a entender puede ser que alguien vaya en contra de los odds o sea de las probabilidades y lo logre hacer pero son menos las probabilidades por ejemplo en estos días estuve hablando de Oscar Robertson Oscar Robertson estuvo 10 años en Cincinnati comiendo fango allí o sea con jugadores que no le daban oportunidades de ganar su primer año al lado de Karim Abdul-Jabal pum campeón de la NBA que demuestra eso que el entorno condiciona LeBron James es una historia muy distinta a la de Michael Jordan son dos caminos distintos lo que uno tiene que mirar es en los caminos distintos que favoreció a uno que no favoreció al otro que perjudicó a uno que no perjudicó al otro pero ahí no vamos como lo que tú dices todo lo que favoreció o perjudicó es basado en el éxito que tuvo no en lo de jugador es perfecto eso son condiciones condiciones ahora vamos a ver cómo lo vemos como jugador porque tú acabas de decir sí él tuvo éxito por la condición que tuvo y él tuvo tantos logros por la condición que tuvo ahora tú lo pones aquí a Jordan y a LeBron cuál cuál es la razón de por qué él es el mejor bueno vamos a habilidades habilidades Michael Cholan es un mejor anotador ¿verdad que sí? es un mejor anotador le das la bola y le dices consigueme dos puntos y es mejor LeBron James es un mejor rebotero LeBron James es un mejor pasador ahí eliminamos las tres los tres renglones renglones básicos del baloncesto punto rebote y asistencia si tú necesitas coger un rebote yo creo que tú crees y todo el mundo va a entender que LeBron James puede conseguir el rebote por su físico por lo alto por lo culpulento que es y en cuestión de asistencias o sea de hacer mejor a sus compañeros no estoy diciendo que Michael Cholan no podía pasar el balón pero no lo podía hacer como LeBron James que cuando se termina su carrera posiblemente termine siendo el jugador con más puntos en la historia de la NBA pero va a terminar tercero en asistencia de la historia o sea eso nunca lo habríamos visto un jugador que podía anotar consistentemente 27 por noche pero también te podía hacer 8 asistencias por noche esa parte es increíble ahora vamos al resto del juego en cuestión de habilidades nivel de IQ pues para mí el nivel de IQ yo creo que es un push es un empate entre ambos yo creo que realmente es un empate yo creo que el IQ de baloncesto de Michael Jordan era impresionante y el IQ de baloncesto de LeBron James por lo que hemos visto también es impresionante entonces vamos a la defensa y aquí en la parte donde la gente siempre va a chocar un poco conmigo esta es la máxima expresión del baloncesto lo que estamos viviendo hoy no hay una mejor versión no ha existido un mejor baloncesto que este ya tú lo has hecho en mitos del deporte claro esta es la mejor versión del baloncesto que usted va a ver en una misma era hay un tipo de 6-3 que ganó MVP hay un tipo de 6-9 que ganó MVP hay un tipo como Kevin Durant que se movió a Golden State y mide casi 7 pies o sea mejor que en esta era usted tiene a Giannis Curry Kawhi Leonard Kevin Durant LeBron James hay gente que quiere meter en esa misma conversación a un tipo como Paul George Russell Westbrook James Harden espérate estos tipos no tienen debilidades cuando tú los miras son tipos que tienen capacidad de hacer lo que sea y durante el desarrollo de todos esos jugadores que es en los últimos 10 años quien ha sido el mejor jugador entre ellos LeBron James sin lugar a duda y no tan solo eso LeBron James pisó la NBA a los 18 años 18 años ese año cogió votos para MVP LeBron James jugó esta temporada del 2020 ¿verdad? nos hemos terminado desde el primer día que pisó la NBA en el 2004 hasta el 2020 todos esos años de su carrera él ha cogido votos para MVP desde su primera temporada hasta la última ese es un post que puse esta mañana y alguien me escribió a Play pero eso no es real porque Stephen Curry fue unánime claro Stephen Curry cogió todos los votos de primer lugar eso es lo que la gente no entiende Stephen Curry cogió todos los votos para ganar en primer lugar el tercero en esa votación fue LeBron James con más puntos acumulativos para MVP así que la gente tiene que entender que estuvo listo mucho más rápido que Michael Jordan porque llegó a la NBA a los 18 años y promedió 20 puntos por juego y cuando lo miramos 17 años después sigue siendo el mejor jugador de la liga él ha sido el mejor jugador de la liga del 2010 al 2020 y entrando en una nueva década es el mejor jugador de la NBA todavía esto para mí es absurdo o sea este tipo desde el 2006 2007 por lo menos desde el 2008 2008-2009 era el mejor jugador de la liga esa fue en esa década en el 2010 hasta el 2020 es el mejor jugador de la liga con 36 años son tres décadas distintas y él es el mejor jugador de la liga yo creo que alguien se pueda sentar hoy y decirme que alguien puede ser mejor eso cuando yo miro la durabilidad y en habilidades en defensa que era lo que estábamos hablando Michael Jordan era un buen jugador defensivo excelente pero tenemos que mirar los que lo acompañaban no es culpa de él pero la gente siempre decía él estaba adelantado a sus tiempos no había nadie como él tú te imaginas si no había nadie como él para defenderlo imagínate esas mismas habilidades que él tenía ofensiva para desplazarse y moverse utilizarlas en defensa pues es obvio que va a dominar ahora el que Lebron lo haga hoy que es la máxima expresión del baloncesto donde todo el mundo es un atleta donde el tiempo de duración de un jugador en la NBA ya no es 7 años ahora es 4 porque si no das el grado vas afuera donde ya no hay gente gorda en la NBA ya no hay gente conmigo excepto Zion Wilson pero eso le llaman baby fat dentro de 3 años es gordura pero por ahora es baby fat o sea es gordura de gente joven que todavía la gente piensa que lo va a votar pero para que te des cuenta eso es a lo que se enfrenta él todas las noches y que defensivamente él haya podido dominar por muchos años en una posición que la liga dejó de ser una liga de gares a que los equipos para ganar excepto Stephen Curry que yo tengo mis dudas porque cuando realmente Stephen Curry ganó y yo puedo decir que ganó realmente fue cuando llegó Kevin Durant en el 2015 él ganó porque LeBron no tenía a Kyrie Irving ni a Kevin Love si los hubiese tenido él probó que en el 2016 se los podía ganar y no era ese equipo en ese momento aunque Kevin Love y Kyrie se lesionaban era el verdadero Golden State que la gente amaba porque cuando llegó Kevin Durant ya la gente había tenido sus dudas pero en ese equipo que fue que ganó se sentía como el verdadero equipo que sorprendía claro era Golden State el que revolucionó la liga con dos de los mejores tiradores de la historia con un gran jugador de complemento como lo es Draymond Green con un gran head coach como lo es Steve Kerr que obviamente pues él ha ganado con equipos espectaculares y también ganó con Kevin Durant pero hay que darle crédito a lo que ellos lograron o sea manejar todo el entorno de Golden State el traer a un jugador como Kevin Durant y unirlo a un núcleo que ya funcionaba y dominar los últimos años en la NBA sin lugar a duda ellos dominaron para ti como va a finalizar esta temporada a pesar de los inconvenientes con la pandemia tú la ves se va a disfrutar estos playoff de la NBA se va a disfrutar como nunca va a ser hay mucha gente que dice que van a ser cuestionables yo te diría que van a consagrar a mucha gente lo que nosotros vamos a ver The Last Dance el documental de Michael Jordan mira y esa era mi última pregunta vamos ahora vamos ahí vamos ahí pero The Last Dance es lo mejor que le podía pasar a LeBron James es lo mejor pero en las redes no ha sido así no 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 en las redes te voy a explicar porque ya yo me di cuenta lo confirmo que Jordan es mejor por el documental eso en las redes mira aquel que cambió de opinión por documental es porque no tiene la mente en línea porque eso que salió ahí lo sabía todo el mundo si tú me preguntas hoy lo único que la gente se sabe hoy es que Michael Jordan es chévere admirarlo como jugador pero como compañero de equipo yo no lo quisiera nunca son tipos que te va a dar la personalidad de él no quedó tan bien después del documental y hemos visto como Jorge Grant el mismo Cody Pippen y otros pues lo han criticado pero esto es lo mejor que puede haber pasado a LeBron James ¿por qué razón? cuando miramos el juego y tú lo has logrado todo tres campeonatos cuatro MVPs tres MVPs de tres MVPs de finales All Star Games o sea tú lo has hecho todo entonces de momento alguien sale con un documental y pone en duda todo lo que tú has logrado cuando ya tú no tienes tanto en el tanque como motivación porque ya tú lo has logrado todo y hay alguien diciendo en todos los medios ah espérate es que Michael Jordan es mejor que LeBron James LeBron James no está al nivel ¿so qué tú crees que eso hace con la mentalidad de una persona tan competitiva en tu carrera y tan competitivo lo llena de energía por eso es que yo les repito a todo el mundo que dice que Michael Jordan es el número uno y LeBron no tiene break yo les digo ok no hay ningún problema vamos a calmarnos ahora piensa esto Michael Jordan es el número uno ¿verdad? LeBron James no ha terminado de jugar ¿y en qué posición está? número dos ¿verdad que sí? ¿cuántos años le quedan a LeBron? la gente me dice le quedan como como tres o cuatro de alto nivel bueno yo te diría sí le quedan cinco años más en la NBA cuatro tres a alto nivel uno donde empieza a bajar quinto para retirarse son cinco años en esos cinco años ¿qué él puede lograr? múltiples campeonatos ¿sí o no? sí puede lograr múltiples campeonatos puede ganar por lo menos un MVP más sí tiene posibilidades de ganarlo este año puede hacerlo se puede convertir en el mejor anotador o el jugador con la mayor cantidad de puntos en la historia de la NBA sí puede convertirse en el tercer jugador en la historia con más asistencia ¿verdad que sí? sí puede convertirse en el GOAT sí puede convertirse en cinco años a LeBron James le falta escribir capítulos en ese libro y la gente está brincando en la página 75 o 100 del Quijote hay muchas más páginas por leer todavía y yo considero que es cuestión de tiempo en que la gente comience a apreciar y esta pandemia el regreso de la NBA va a poner todos los ojos en un solo lugar no te vas a poder escapar de ver la grandeza y lo que se va a comentar es esto estuvo dos meses sin jugar regresó dentro de una misma temporada y gana un campeonato ahora tiene que ganar LeBron James no tiene espacio para perder si se lo lo perdona no, no se lo voy a perdonar nunca si LeBron James pierde este año yo lo dije en la garata y lo he dicho en mis redes para mí es perder esta temporada por una sencilla razón no es porque él hubiese necesitado ganar otro campeonato para hacer el GOAT yo considero que no lo tenía que hacer por todo lo demás que va a hacer pero cuando tienes la oportunidad de jugar al lado de un top 5 player tú no puedes fallar cuando tú eres LeBron James que nunca has tenido un jugador a tu lado en su prime saludable a los 26 años siempre mencionan siempre a Wade sí pero Wade Wade ganó en el 2006 y Wade no era un nene Wade cuando llegó al lado de LeBron James sí era un gran jugador pero y venía y era un jugador que para mí usted puede hacer un argumento que era un top 5 pero no podía dominar el juego como lo puede hacer Anthony Davis en los dos lados de la cancha noche tras noche Wade en el 2011 ya tenía lesiones de la cadera después lesiones en la pierna la espalda tú sabes para mí LeBron está obligado a ganar este año juega al lado de Anthony Davis y cuando tú tienes la oportunidad de jugar al lado de un tipo que es un top 5 player de esta liga usted tiene que ganar si o no se lo perdono yo disfruto contigo se disfruta increíble a veces yo escucho podcast yo solo ahora en persona es increíble de verdad porque tú le das como tú dices tú haces que el conocimiento se vea simple el argumento tú le das como tú dices a veces tú le has dado un argumento a personas que pueden discutir porque antes uno no podía discutir porque tal vez no tenía tal vez la experiencia o decir yo sé más que tú porque yo viví eso que tú no viviste era la forma que te ganaba una discusión hoy ya no es así hoy ya no es así hoy ya tengo un argumento para que discutir y veo muchos jóvenes que están en tu programa muchachos muchísimo más jóvenes que nosotros y de verdad eso eso valora mucho eso sé que es difícil por el rating que tienes en el programa hasta llamar una vez llamé y duré muchísimo tiempo en línea y nunca llegó la llamada casi 40 minutos esperando porque ya ahí se ve el éxito de la grata play gracias de verdad de nuevo te lo digo las personas van a disfrutar esto en YouTube yo te voy a mandar el link de una vez para que la gente pueda disfrutarlo ahorita más ya cuando estemos porque eso se grabó en la tarde pero va a salir en la noche play mil gracias tú sabes que estamos aquí en la República América para ti tenemos contacto ya estamos a las órdenes espero un día yo visitar a mi familia porque tengo familia ya en Puerto Rico y poder ir a ver en vivo la garata y bien importante yo creo que nosotros en este negocio tenemos que estar para sumar y a todos la gente joven que está viendo quizás esta entrevista y le gusta el deporte es bien importante que sepan que la fuerza está en creer en nosotros mismos no te la tiene que dar más nadie ni una cadena de televisión ni nada hoy en día a diferencia de hace 20 años atrás que uno tenía que buscar que alguien le diera una oportunidad la oportunidad hoy te la tienes que dar tú te sientas coges tu teléfono haces un canal de YouTube prendes grabas y ahí está tu oportunidad ¿cuál es la oportunidad? que la gente te vea si no lo haces es culpa tuya no es culpa de más nadie hoy nadie te tiene que dar una oportunidad la oportunidad te la tienes que dar tú si tú te das la oportunidad entonces le das la oportunidad a otros de poder dártela a ti si no no se puede así que gracias a ustedes por su tiempo gracias a ti es un honor disfruté la entrevista sin duda la disfruté hay tantos tantas cosas que lo apasionan a uno del deporte y de verdad es impresionante en la manera que uno ha fluido en esta entrevista y si me encuentran un pedacito de República Dominicana en donde yo me pueda aniar la realidad es que yo estoy hablando ya con él para hacer algo pero de todo corazón si hay un pedazo de tierra que me puedan reservar para yo pararme y hablar y discutir con la gente y moverme a este nivel mira yo lo único que te recomiendo es que estés preparado porque los fanáticos de NBA son muy pasionales los de béisbol son muy pasionales pero el béisbol de aquí el invernal no es pasional es enfermizo yo sé porque he tenido la oportunidad de vernos en la serie del Caribe he tenido la oportunidad de compartir verdad cuando es la serie del Caribe acá aquí les corre abrindo a Puerto Rico para lo que es la serie del Caribe este el teléfono está me está sonando déjame apagarlo aquí ok este pero nada nosotros estamos a las órdenes a nosotros nos gusta el deporte creo que hay una manera distinta de comunicar lo que verdad lo que sucede en el mundo deportivo y si podemos ser un granito de arena para que algo suceda estamos a sus órdenes siempre a 10 dígitos como siempre yo digo son 10 dígitos lo que hay que marcar y así es vamos play mil gracias de verdad espero seguir compartiendo contigo un saludo a las personas disfruten esta entrevista comenten va a salir en facebook de telenor y en youtube yo le mandaré dime importante las redes sociales de playmaker de playmaker de de dedo de playmaker si consigues en instagram como de playmaker y a través de mi fanpage en facebook de playmaker oficial recuerden obviamente verdad seguirme y a todos los que le interese escuchar el programa radial de nosotros acá en puerto rico pues lo pueden hacer a través de la aplicación la música la música la aplicación la música y ahí buscan la emisora que es la mega 106.9 y de 11 a 1 de la tarde lunes a viernes escucha la garata y también que viene gestujet o sea que gestujet eso viene eso viene eso ya está eso ya está ahí eso ya está ahí garantizado así que ya gracias play y nada nos vamos abajo como tú dices nos vamos abajo gente bendiciones y y y y